Algo que, me decían... ¿Quién me arriba con Frantuch? Yo voy afuera Ya, yo voy arriba ya Cañón compra mole, compra mole, compra mole Tira en la... Tira en la puerta y la tira en la... TPC es rampa y pachón que botea Voy a ir al ducto ya, si es que llego Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo Tengo bajo torre Todavía no bajan, todavía no bajan Tengo gel, creo Tengo gel, bajo 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 No hay un rostro, no hay un rostro Un rostro, un rostro Un boss muerto, uno boss muerto Habla Ya uno llega arrastrado, ya uno ha arrastrado Afuera, afuera uno Yo estoy con 50, yo estoy con 51 Solito, está solito abajo Yo no sé Control creo Creo que está toxic Control, control No hay un rostro 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 Otra, los rostros aquí se vinieron Para... 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 para la rampa O para Hell, era que no se baje Yo a Hell me metí a dos Richie Si, nadie bajó No si, GP se bajó y mató dos No, pero debieron ayudarlo No hay un rostro No hay un rostro Tu debiste bajar por un rostro Yo estaba en el doctor Pero... Un rostro Oya, compramos el próximo round Ya, ya, ya Un rostro entrando Cerca rampa, ahí entró Gente rampa, sí, gracias rampa Baje, 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 baje Rampa 4 Se tiró uno No, lo vi Richie Uno rampa Dejalo mirar Richie, dejalo mirar Cállate Un rostro Uno rampa, bajó, dos rampas bajaron Dos abajo Vamos Richie, vamos, vamos Abajo, Side Oh, debajo, GP Vení, le di hatcho, le di hatcho Todos por ahí Todos por ahí, baje Mejor decir por el control, o no Todos por dentro, ya Que si Nos sobramos Obviamente, yo voy a bajear siempre por abajo de todos Desde arriba, bajen por ahí Anda fuerte Richie, estás primero No No, es que yo antes de que entren había pusado Maté el radio, entonces ya Por ahí Solo tengo un flash Renzo Yo también, yo también Te habilito ya Te mejora la B, la letra B Y te habilito Tira Joder, moquearon Tiene 10 flash Van a cruzar, van a cruzar Ya, un Sniper, creo En radio Radio, radio Uno rápido Uno radio Uno radio Con Sniper Uno radio rápido Mini, Mini, Mini Que hago Abajo torre, cerca Con Sniper Renzo, cuidado Cerca, rampa, rampa Mira, abajo torre Uno rampa Murió rampa Otro rampa Murió, murió, murió Tocó, murió Está abajo, solo Está abajo, solo Está abajo, solo Mátelo, mátelo Está loca Está loca Uno lobby con Sniper Ojo al Ducto Bote, bote, bote Ojo al Ducto Ojo al Ducto Tiene 10 Nooo El último arriba con Sniper El último Ducto Ducto, Ducto Bien Qué chupapingas Oye Uno que viene por el Ducto Está escuchando al de abajo disparar Y sale y nos matan igual Nooo No, de rampa No, de rampa Yo fui por el Ducto Yo fui por el Ducto No, de rampa Yo no salí de Seagrath No llegaste a Seagrath No llegaste a Seagrath De que me mató cañado Yo tengo una fama, pali Ya Una fama pali A mi, a mi, a mi A la combre cosas No sale famas Ahí la tira Con red mole, con red mole Renzo Deja tu smoke, por favor No tengo, no tengo Ya Pégate a la letra B A la letra B A la letra B Ja 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 Está el labial Abelito Un rayo Un ovo fuera No, pero, pero Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras, cuando quieras Un ovo… Un ovo Dos lobis Un ovo Un ovo Un ovo caja roja Un ovo caja roja Sikker solito Dos Dos Me meto a Sikker Me meto a Sikker Cuido Pax, puesta a cerca No voy a estar acá No voy a estar acá Ah, no te dejo sólo Un ovo bye Suave gel Suave gel Suave gel me parece escuchar gel si, creo que escucho un paso garaje, garaje y todo eso oye, mini, mini, mini uno mini dos gel, 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 gel dos gel, huevon, dos gel, ya bajea dos gel parate, parate, parate mirate, mirate ahí, Diego si, si estoy bajo rampa y control oh, rampa, rampa creo dos lados, si, rampa, rampa, dos dos rampas si no, ducto bien, renzo había otro rampa, renzo había otro no, jame, jame no, 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 no no, no, no chopo el sniper, chopo el sniper el sniper no ahí era barredado oh, un armito, please ahí toma, 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 toma tiro fuego, ¿tienes? yo tiro fuego de puerta ahora vete para la HATO al toque, Rich yo miro a HATO si, si, voy a tirar fuego de puerta si, si, voy a tirar fuego de puerta si quieres anda a puerta, yo tiro el fuego no mas nada afuera uno radio, dos radio avanzando hay dos en radio, corriendo como locos con diguel nada afuera, nada afuera hay una puerta cerca se va a querer meter al MOG este voy a tirar un flash ahorita esperate, esperate a ver, bájale ahí se meten, se meten, se meten oh, no un NOC a hacer, un NOC a hacer estoy arriba de HATO, Rich tienes 50 en radio cuidado mini cojete, cojete oh, la bomba, la bomba baja, baja, baja baja, baja, baja baja, baja, baja uno fuera, uno fuera, uno fuera secret, ahorita, secret uno secret, bajo, uno secret uno secret ya están abajo donde ALA que estoy en rampa, que estoy en rampa están abajo baja, baja, baja ahí está abajo, ahí está abajo bomba ha sido plantado ah, sigo, 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 sigo abajo bien, bien, bien están rotando balazo están rotando balazo sí, saben que pasa hay gente hay gente de rampa, que debería bajarse no más, dejar la rampa libre y uno bajamos... no, no era necesario porque éramos dos no, pase, estaba arriba ¿tienes una armita? tirame tirame tirame, tirame tirame, tirame si se le acaba el smoke en rampa gp se baja si, yo bajo, yo bajo la vaina es que no baja producto el arma era para mi, oye uno se ha pedido acá uno rayo murió una casa lo rompieron lo rompieron en puerta ya se me cae, ya se me cae la casa murió puerta a uno escucha, lo vi, lo vi para radio creo no hay nada afuera cuidado, cuidado cuidado, cuidado me parece escuchar dos por radio cuidado mira tu casa blanca mira tu casa blanca si hay radio quiere SMOG radio? podemos que radio si quieren no hay nada radio no hay nada solo es uno, no, el otro no sé dónde... no lo vi la terro, creo, va a guardar el sniper, o? si, va a guardar, va a guardar lo escuchaste? Perro, perro, perro con el lado Se guarda el lado Se guarda el lado Escúchame, escúchame, este, Richie, puedes, este, GPS, anda solo rampa ya, esta, por favor Ya, ya, voy a avisar si lo llamo Yo me pasarela ya, yo me pasarela, pachón, yo voy a ir a bajar a spawn out Voy puerto Richie, voy puerto Escúchame, atento el de Hell, me voy a tirar Aviso me tiro Ahí, ahí está tu rampa Te escucho algunas pedos chinas Yo me quedo primero Oh, para afuera, uno va por ahí Regresa, regresa, ahí uno, ahí uno Se puede Mini, 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 back, uno se escuchó, Mini Mini, a puerta ¿Se mete o no? No, no, está atrás de Mini Un minio Una, fuera, pasa, ¡creto! Para secreto, comando TEs que bajen a una de un adulto, por favor ¿Cuál tu Minio? Alien down smoke Grenade Fag tiene Hell, no, man Nadie está abajo, eso sí, nadie está abajo Nadie está abajo Yo miro gel, yo miro gel Oye, pasaron para gel Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Diego, jondete abajo No voy a poder agarrar angulo Que ves, que ves pachao? Vete toxi o no se Nadie mira gel, no? Estoy puyando lobby, estoy puyando lobby Que ves pachao? Estas viendo gel, no? Nadie radio Nadie radio Azul, nada radio Ya, estoy abajo mirando Murió abajo, el ultimo contra el rum con el sniper Contra el rum con el sniper Era armas todo Ya lo cogí Era armas Era armas Al psikero Lo conoceo ahí No, me quedé te casas Me quedé te casas No me salió a 7, de Zinky Este es moli casa, este es moli casa No Es Zinky, porque yo estaba afuera y no hay nada Se pendiclo detrás de mi Mano, que le hagas un rush a raro Sip La bomba también está ahí Murió bomba Bomba creo Si, la bomba está ahí Sí, la bomba está ahí Fuéras, fuéras, fuéras para terra ¿Los dos? Sí, los dos No tengo balas No, fuéras para derrotarlo ¡No! No es un reto ¡No, herrón! ¡No! ¡No! corredible Estoy abajo, estoy abajo escondido este... La rendija. Yo tengo abajo. Yo tengo abajo. Puedo heal, yo cps. Puedo heal. Puedo heal. Hay gente... Una raid. Rampa. ¿Dónde? ¿Dónde? Casa, casa, casa. Una raid, he muerto. No, no, no. Arriba, la espalda. Plantando arriba. Oh, uno por side. Y uno por ducto izquierdo. Al frente de la puerta. Ya. Ducto, eres. No, no, no. Le diste headshot, no? Puta, man. Si. Recuerda si se ve la punta del arma. O sea, tres metros antes. Pax, déjame poner una gps y yo me fuera. Ya, ya, ya. Voy a... ahorita secreto, ya. Voy secreto. Secreto, ya. Lo voy para secreto. Se acabó el nuevo gps, me ha visto. Voy fuerte, Richie. Ahí va. Roger that. Va genial. Escóldete nomás. Si pasa, tu veteame. Escóldete. Throwing fire. Throwing a grenade. Flashbang. Voy a moquear casa. Throwing smoke. No, no. Vamos a casa. Lo vi, lo vi, lo vi. Grenade. Lo vi, un sniper. Lo vi, un sniper. Y uno rayo. Fácil take. Fácil take. No, no, no. No, no. Dos rampas. Uy, se metieron radio. Radio, 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 radio. Baja, Pax, baja. Yo estoy bajando de radio. ¿Bajado ya? Hay dos que han bajado. No sé si han quedado o se han bajado. Estoy bajando, bajando. Estoy bajando, bajando. Voy a control. No, no, no. No bajaron, creo. Solo vi un... ¿Estoy subiendo hell, no? Todavía. Hay un sniper rampa. Sniper rampa. Sniper ramper. Sniper ramper. Estoy subiendo hell. Estás en control, ¿no, pochón? Sí, sí, sí. Estoy en control. Estás afuera. Juego a su... Juego a su mini rampa. Está avanzando rampa. Uno, 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 uno. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y uno rampa, uno rampa. Te doy una ayuda. Te doy una ayuda. Hay dos rampas, hay dos rampas. Hay uno, hay uno. Hay uno muerto. Hay uno muerto. Tapa rampa, el otro. Tapa rampa, el otro. Un arma, porfa. Me ha ido horrible. Toma, toma, toma. Toma, toma. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, coge PS lo más fácil. Pañón, tú desmoqué. Te tomo ni. Cata, cata, cata. Ya. Carajo, peficientes, dónde está? Pasa uno. Pasa uno, Renzo. A tu derecho. Ya, no cae bien. Te doy una, no cae bien. A tu derecha, un cuerpo. Pasa uno. No puedo nada Negativeock. A tu lobby, a tu lobby. Me tengo domingo varios. Vale, pepe, nada, fuera. Haciendo magia, le lobby. Extraso. Rampa 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 Puerta No se muera Se te paso ese Diego Si Armario No no lo tengo Tengo No mori No hubiera muerto Voy el ciclo Que va Richie Puerta no No esta malicuardo Meta Smough please Tengo muerto Tengo muerto Tengo muerto Ya esta ya esta ya esta Tengo muerto Gracias No hay muerto Tengo muerto Pau han salido en tu cara Ya que fue Armario porfa Me drogas no te sirve Están matando a armario Dale dale Tengo muerto Como se benta Adiós, 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 adiós Escucha, de fuerte va a apuntar hacia afuera Bruno Voy a andar al lobby, voy a andar al lobby Creo que nada más Uno se metió a casa, uno se metió a casa Richie ¿Uno afuera? Uno se metió a casa creo, con sus pies Afuera el último, afuera el último Ya Le dice todo Fuerza Una puerta Me la veo, me la veo Vamos Tec, tiene en Tec, defa el ruido Rompieron la puerta. Va a puntero, vamos a mutar. Rompieron de jato. Oye, buena rampa, si acaso. Escucho una Tekken hat, Ruchi. Pero radio, supongo. Sí, estoy en casa, sí. ¡Vamos, go! ¡Vamos, go! Ya, ya, es una rampa. ¡Vamos, go! ¡Aplausos! 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 ¿Bajaron? ¿Estás en secret? ¿Estás en secret? ¡No, pasa! ¡No, pasa! ¡Vive garage! ¡Vive garage! ¡Vive garage! ¡Vive garage! ¡Morí una puerta! ¡Vive garage! One abajo, una abajo. ¡ bought one! One Hela, one Gel… OneGG- There, there, TWO BONV COLOR ONE RARE! One Mr. RARE! One RARE! One RARE! ¡BOMV COLOR! ¡Sniper! ¡Rapa! ¿Lo viste a la izquierda de la Rapa? Ya somos ¿Qué hacemos? Rampa pues Rampa Voy a encontrar rampa y yo con la bomba a casa Voy a encontrar rampa y yo con la bomba a casa Rechi va a habilitar Rechi va a habilitar la rampa Vamos a pegar a la derecha, seguro que le he ganado Voy con la F, voy con la F Me metieron a casa Abajo, abajo Vayan pa torre, vayan pa torre, vayan pa torre Vayan pa torre, vayan pa torre Bajaron dos, bajaron dos Murió, murió, murió torre Hay uno en 4, 4 Murió, murió, otro arriba Libre Aparta, aparta, aparta Estoy cerrado, estoy cerrado Aparta, aparta Casa, casa, me puché el rampa Me puché el rampa Casa, el último Casa, 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 casa con pedo chila Metido en casa Fue pa torre, fue pa torre Minero uno en casa Y minero uno en raid Yo voy rampa, yo voy rampa Cuidado 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 Les aviso para que me fueguen ya Que alguien te dirige conmigo No tengo Cuidado 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 No te mueras Arriba de casa Arriba de casa No hay nada arriba de casa Somos en mini Yo compajo Empeo Fuera el carro Fuera el carro Fuera el carro Fue el carro Fuera el carro Fuera el carro Fue el carro Oh escopeta Escopeta en rampa Escopeta 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 atrás Lo vi 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 Tengo torre ¿Ah? Tiene Valil creo, fíjate Pero prefiero la P90, prefiero la P90, si tiene pero prefiero la P90 Puta ni lo vi, me di a headshot con escopeta Realmente es una porquería Ah, tu me habías flasheado Si Te veo caja, te veo radio Yo tengo tu sitio Paso gel, paso gel, paso gel Hay uno radio Murió Rampa libre, rampa libre, rampa libre En la puerta Unos secret Yo al lado hombre ¿Quien rompió a ducto? Sí, sí, secret por ahí Puede haber dos Unos secret con mi AK Pasa, emboqué side Uno abajo, uno abajo por el lado de ducto Secreto Un ducto, un ducto creo Ducto ahora, uno más, uno más Sí, sí, ducto, ducto, atrás, secreto Secreto, ducto, ducto, ducto Secreto, ducto, secreto La musiquita, la musiquita Solo tú la escucho Armario, armario Se tiene un volumen, le escucho Richie, richie, armario, armario Toma, toma Dame, dame, que te digo, dame, dame Digo, ven el arma, ven el arma ¿Cómo se llama esa arma? Esa arma, que esa, esa musiquita Oh, se mueve la, de modo que agarra Ya, ya, ya Un escado de afuera Un escado de afuera Ahí va Aguante que estamos moviendo afuera Estamos moviendo afuera Un escado de afuera Un escado todavía Un escado de afuera Oh, hay una radio, hay una radio Oh, Bruno, paso afuera, va Déjame cuidar No perdas Vamos a esperar, vamos a esperar Torre, torre, torre Torre 1 Arriba, arriba 1G, venga Tengo... Un arriba afuera Los dos arriba 1G, y otro arriba tuyo Rich Pasarela 1G y pasarela En Rafter, en Rafter Rich Se fue para la izquierda Y el otro estaba pasarela Rich Que chuchas en 2 arriba, no entiendo No entiendo No entiendo Que chuchas en 2 arriba, no entiendo No entiendo No entiendo Deания Yo le subo Joder Joder Open mini, open mini Uno cerca casa Puta arriba de casa muerto Y una... Una arriba de casa con bait Murió, murió Vamos para rampa Murió la rampa, murió la rampa Vamos a rampa, vamos a rampa Vamos Tengo un smoke para bonsai Yo también tengo Siento que nos flanquean Están atrás Murióducto No la sientas mucho Jejeje Tengo un sniper Antes que haga radio Oh, el anterior puchó Pachona, cuidado Voy a estar ahí contigo Ya para defenderte Como tu marido que soy No puedo dejarlo hacerlo No puedo dejarlo hacerlo No puedo dejarlo hacerlo Incendiaron la puerta ¡Peniste! 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 ¡Pullame afuera! ¡Pullame afuera! ¡Peniste! No, para qué, para qué ¡Mini, mini, mini! ¡Flexa! ¡Flexa! ¡Ahí está! ¡Hay en la caja! ¡Bien! ¡Ya! ¡No! ¡Linco rota! ¡Linco rota! Ah ya, hay uno mini y otro arriba creo. Arriba casa y mini creo. Mini sí, arriba de casa también. Se dio la vuelta el lobby, 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 lobby. Con arma, baja, baja, baja. Aseguren, tiene arma. Puede estar por radio, puede estar por radio cerca de acá. Sí, ya, 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 ya. Plante, allá. Bomba ha sido plantada. ¿Qué es? ¡Mira, baja! Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al botón! ¡Suscríbete al botón! ¡Suscríbete al botón! ¡Doc, doc, doc! ¡Eres! 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 ¿Eres! ¡Eres! ¡Ay, gracias por ese drop! ¡Oye, yo también tenía la audio! ¡Oye, yo también tenía la audio! ¡Oye, yo también tenía! ¡Obsed!